hola amigas hoy estaré haciendo una rica salsa de mango si quieren aprender cómo hacerla siguen mirando este vídeo los ingredientes que necesitaremos son un pimiento rojo una cebolla morada cilantro un mango un aguacate un limón y un chile jalapeño y mi pimiento rojo y lo voy a echar aquí en mi traste ya lo voy a partir en cubitos cuadrados voy a agregar la cebolla morada voy a picar el cilantro bien picadito la cebolla me está haciendo llorar amigos ahora agregaré el cilantro ahora voy a cortar el mango en cuadritos también para cortar al mango siempre se corta así de lado lo más pegado que se pueda la semilla como pueden ver aquí está la semilla y esto cortamos así no tiene que pasar la casca mi hija está preocupada por mí de hecho ella le encanta verme cocinar y lo mismo se hacemos de este lado ahora lo cortamos a la mitad y eso va a ser que se pueda cortar más fácil lo partimos así agregamos el mango ahorita voy a partir el aguacate en cuadritos también ahora agregamos el aguacate voy a partir el jalapeño en cuadritos también quitarle las semillas si no lo quieren picoso y si lo quieren picoso déjenle las semillas y ahorita le agregaré el jalapeño y ahorita le agregaré el jalapeño lo último es cortar un limón y le vamos a poner el jugo de la mitad de un limón vamos a sazonar con pimienta aceite de olivo y sal la pimienta es a tu gusto la sal también también el aceite de olivo y lo revolvemos muy bien y mi ayudante Sofía me va a ayudar a removerlo y es como se mira esta rica ensalada los ingredientes que necesitaremos es aceite de oliva este sazonador que se llama pack yard y all base seasoning y sal y pimienta lo que vamos a hacer es ponerle todos los sazonadores a nuestro gusto y te puedes agregar un poquito de limón si te gusta el limón ya que las tengo marinada ahora las pondré adentro del refrigerador ahorita estoy friendo la tilapia y este es el plato final amigos se mira riquísimo con la salsa de mango as allez as 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 ¡Gracias!